¿Qué tal amigos? Estamos de nuevo en La Fragua, nos venimos de estos días de vacaciones, hoy es jueves, ya llegamos algo tarde, le dimos a tres rutas, serpiente, venada y el viejita, esta vez venimos con Dani, Kevin, José, Enrique y yo y pues nuevamente nos quedamos aquí en la cabaña, está muy cómoda, ahorita ya cenamos, nos tomamos un café, un pan y mañana nos levantamos temprano como a las 8 para nuevamente darle a las líneas, nos vamos a quedar desde, bueno la idea es jueves y hasta el domingo, entonces vamos a estar dándole a las líneas duro, practicando algunos movimientos que nos están fallando, hacer algunos saltos y pues divertirnos, mañana les estaremos ya grabando bien las partes más importantes o más divertidas de las rutas, los saltos también más padres y pues alguna que otra descenso, a ver qué tal. Vale. en el barco Ah, no, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres ver yo? ¿Tú? ¿Aquí en otra ahí? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, no me caíba, ¿eh? ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué increíble! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Susupi! 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 ¡Susupi!